Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad les traigo un nuevo video respecto a las nuevas medidas sanitarias que el Perú acaba de publicar hace unos momentos. Estamos aquí en la página de Facebook de Presidencia del Consejo de Ministros quienes acaban de publicar el Decreto Supremo donde establecen las nuevas medidas que van a regirse hasta el 30 de enero, el cual vamos a revisarlo de manera detallada. Ya estamos aquí también entrando al link que ha proporcionado la página de Facebook donde tenemos un cuadro donde colocan cuáles serían las provincias de nivel de alerta moderado y nivel de alerta alto el cual ustedes deben de revisar y buscar en qué situación se encuentra el lugar donde ustedes están viviendo en estos momentos. Bueno, vamos a revisarlo también acá en la misma página del gobierno donde recalco diciéndoles que estas son las medidas que se deben acatar según el nivel de alerta en el que se encuentren hasta el 30 de enero del 2022. Bueno, comienzo diciendo que las provincias con nivel de alerta alto serían las siguientes en Ancash sería en Santa y Huaraz, en Arquipa, Camaná e Islay, en Ayacucho, Huamanga, en Cajamarca, misma Cajamarca y Jaén, en Cusco, también misma Cusco, La Convención y Urbamba, Huánuco y Leóncio Prado de Huánuco, en Ica también, Chincha, Pisco y Palpa, en Junín estarían Huancayo, Satipo, Chanchamayo y Tarma, en La Libertad estarían también Chiclayo, Trujillo y Pacasmayo, en Lambayeque también estaría Ferñafe, en Lima sería Guaura, Barranca, Guaral, Guarochirí, la misma Lima, o sea, todo Lima, provincia constitucional del Callao, también en Moquegua, Hilo y Mariscal Nieto, en Piura sería Talara, Paita, Suyana, Sechura, Morropón y por último en Tacna sería con Jorge Basadre. Estas serían las provincias que se encuentran con nivel de alerta alto. ¿Cuáles serían las medidas que se estarían tomando en estas provincias? ¿Estaría permitido la circulación de vehículos particulares los días domingos? También la inmovilización social obligatoria estricta de lunes a domingo de 12 de la medianoche hasta las 4 de la mañana. Ese sería el nuevo horario de toque de queda. También los establecimientos comerciales deben cerrar una hora antes del inicio del toque de queda, a excepción de aquellos que se encuentran ubicados en Lima y Callao que deben cerrarse dos horas antes. El transporte interprovincial terrestre se permite libremente. Aquí también pueden observar cuáles serían los aforos permitidos. Este enlace les voy a colocar en la descripción para que ustedes también revisen. No ha cambiado casi nada. También acá dice cuáles son los aforos permitidos en espacios abiertos. Es decir, que no hay restricciones de aforos respetando los protocolos y previa autorización del gobierno local. Artes escénicas, enseñanza cultural, restaurante y afines en sola de aire libre, áreas naturales protegidas, jardines botánicos y zoológicos, baños termales al aire libre, actividades de club y asociados deportivos al aire libre, eventos empresariales y profesionales al aire libre, mercados itinerantes, estadios deportivos con esquema de vacunación completa, más dosis de refuerzo al 30%. Lo que no está permitido en estas provincias es que no debe existir eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas, estadios deportivos y coliseos. Por otro lado también está la sección de aquellas provincias con nivel de alerta moderado. Son todas aquellas que no han sido mencionadas. O sea, muy aparte de los que han sido mencionadas aquí arriba. Son todas aquellas. Vamos a ver lo que dice también ahí. Para ellos, si está permitido la circulación de vehículos particulares los días domingos, la inmovilización social obligatoria y estricta de lunes a domingo serían de 2 de la mañana hasta las 4 a.m. Los establecimientos comerciales también deben cerrarse una hora antes del inicio de toque de queda. El transporte interprovincial terrestre se permite libremente. Aquí también cuentan los aforos para los espacios cerrados, lo cual también pueden revisar ustedes. Aunque no ha cambiado casi nada. El aforo también permitieron espacios abiertos. Casi lo mismo, solamente que han retirado algunas cositas nada más. Lo que nos ha permitido también es los eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas. También recalco lo que dice acá la información. El uso de mascarillas y protección facial. Ya deben saber cuál es su uso para que ustedes puedan movilizarse sin ningún problema en las calles. También deben saber que a partir de los 18 años ya deben estar presentando su carnet físico virtual, el cual acrediten que hayan completado su esquema de vacunación contra la COVID-19. Y también acá hay una cosa importante. Desde el 23 de enero de 2022, las personas de 50 años a más deben acreditar haber recibido su dosis de refuerzo. Es decir, deben tener una tercera vacuna para prevenir el COVID-19. Con el tema de las fronteras, es casi lo mismo. No ha variado nada, solamente ha aumentado los días. Donde dice que se suspende hasta el 30 de enero de 2022 el ingreso al país de extranjeros no residentes procedentes de Sudáfrica o Botsuana. También dicen que los peruanos y extranjeros residentes en el país provenientes de Sudáfrica o Botsuana o que hayan realizado escalas en dichos lugares, deben acreditar el haber completado ya sea en el Perú o en el extranjero su esquema de vacunación contra la COVID-19 y contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar en su punto de origen. Eso sí es importante. Se cierra temporalmente las fronteras terrestres del país por lo que se suspende el transporte interprovincial de pasajeros. Los peruanos, extranjeros, residentes y no residentes podrán ingresar al país cumpliendo con lo dispuesto con las autoridades sanitarias. O sea, no podemos salir de Perú, pero sí están permitiendo que ingresen, claro, con ciertas medidas. Que deben cumplir para que puedan ingresar aquí al país. Pero no están cerradas las fronteras y no hay ninguna noticia sobre ello. También el tema del uso de las playas. Actualmente dicen que para el uso de playas, ríos, lagunas o lagos, así como piscinas públicas y privadas donde se realizan actividades formativas y terapéuticas en todos los niveles de alerta se debe presentar el carnet físico o virtual de vacunación en el Perú y o en el extranjero y a partir del 23 de enero del 2022 la dosis de refuerzo para mayores de 50 años. Es lo que dice acá. Solamente el uso sería para aquellas personas que realizan actividades formativas o terapéuticas más no de uso libre. Todo esto ha sido último día de cambio, 17 de enero de 2022. Esta es la página, mejor dicho, la última actualizada sobre las medidas que se deben tener en cuenta a partir del 17 de enero hasta el 30 de enero. Eso sería todo en esta oportunidad. Aquí también hay muchos comentarios donde dicen que garantizan los derechos humanos pero cuando están obligando a todos con la vacuna obligatoria en el Perú. Hay comentarios que están en contra y a favor de estas medidas. La mayoría veo que es en contra. Bueno amigos, eso sería todo. Les paso los links para que ustedes puedan revisar también ahí detalladamente lo que dice el diario El Peruano con su decreto que acaban de publicar y actualizar en la página del gobierno. Muchas gracias con todos.